Al fin llegamos A la cima del cielo Por amarnos Al mundo desafiamos Seguimos unidos Y enamorados Yo sé Que nadie Pensó que nuestro amor Duraría Pero hoy Aquí estamos Amaniéndonos Tú y yo Que sigues siendo tú Mi amor eterno Y yo Me amo cada día Más Tú y yo Que sigues siendo tú Mi sueño eterno Y yo El dueño De tu corazón Tan solo por mirarte Si estremecen los hilos De mi alma Tan solo por amar y te Daría mi vida En un instante Yo sé Yo sé Que nadie Pensó que nuestro amor Duraría Pero hoy Aquí estamos Amándonos Tú y yo Tú y yo Que sigues siendo tú Mi sueño eterno Y yo Te amo cada día Más Tú y yo Que sigues siendo tú Mi sueño eterno Y yo Y yo El dueño De tu corazón Te amo cada día Más Tú y yo Que sigues siendo tú Mi sueño eterno Y yo El dueño De tu corazón Tú y yo Que sigues siendo tú Mi sueño eterno Y yo Te amo cada día Gracias.